Obvio la noticia, el tema de la semana, el recuento de los votos para la elección a la gubernatura del Estado de Puebla. El día de ayer ofreció una conferencia de prensa, Max Cortázar es el vocero de la candidata, hoy gobernadora electa, Marta Erika Alonso. En la capital de la República Mexicana y en la sede nacional del Partido Acción Nacional, Max Cortázar explicó por qué son inválidos los argumentos que ha ofrecido la coalición de Luis Miguel Barbosa, Juntos Haremos Historia, para echar abajo la elección. Destacó los siguientes puntos. Uno, dijo que en realidad la elección para la gubernatura de Puebla ha tenido cuatro conteos de votos. El primero es el conteo rápido del día de la elección avalado por el Instituto Nacional Electoral, por el INE. Dos, el PREP, que es el mecanismo oficial de conteos preliminares. Tres, el conteo que realizó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en el cual se abrió ya previamente el 30% de los paquetes y fueron contados el 30% de los votos. Eso sucedió aquí en Puebla. Y ahora el cuarto conteo es el que están realizando los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a petición de Luis Miguel Barbosa. Dijo que en todos estos conteos, en los tres primeros, que esos ya se llevaron a cabo tiempo atrás, bueno, la ventaja fue siempre para Marta Erika Alonso. Luego dijo Max Cortázar, los incidentes violentos que se dieron el día de la elección no provocaron que disminuyera la afluencia de votantes. Por lo tanto, esa no es una nulidad, una causa de nulidad para la elección. Un incidente violento solo puede anular una elección si se ahuyentan a los votantes de las casillas. Eso no pasó en Puebla, dijo Max Cortázar. En cuanto al argumento de que resulta sospechoso de que Morena haya ganado todo, presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales y senaduría, menos la elección a gobernador, Max Cortázar le recordó a Luis Miguel Barbosa que en muchos otros estados del país sucedió lo mismo en la elección pasada. Sucedió en Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde la elección fue diferenciada. Sobre la acusación de laboratorio electoral en el Hotel MM, el señor Cortázar afirmó que ya la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Atender de los Estados Unidos, una ente, una organización investigadora de la autoridad federal, descartó que lo que hubiese en el MIM fuera un laboratorio electoral. Dijo que más bien esas eran las oficinas o el centro de conteo, el centro de concentración que había rentado el Partido Acción Nacional. Y finalmente dijo que el punto que se alega sobre gastos de campaña excesivo fue rechazado por el propio INE, no nada más para Marta Erika Alonso, sino para el propio Luis Miguel Barbosa y para todos los candidatos a la gubernatura de todas las elecciones del país, cuando el INE afirmó que ninguno rebasó los topes de los gastos de campaña. Esto muestra claramente que lo que ellos están diciendo, están mintiendo, vienen mintiendo ya de más de dos meses para acá, ahora quieren meter y estar queriendo desvirtuar de qué se trata el conteo que se está llevando a cabo. Estamos totalmente convencidos de que se ratificará el triunfo de Marta Erika y que los números quedarán muy similares, abajo, un poquito arriba, pero quedarán exactamente igual como están las tendencias, tanto del Instituto Nacional Electoral, como el PREP, como el conteo distrital.